Nio García, Bray, Juanca La F en sombra, Nio, la puña perla como me hicido Una prenda que me cambia el actitud, esta noche nos queremos revoluc Arrebatado dando vueltas en la hipeta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipeta A los míos tengo a una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipeta Prendemos de la híbrida, tiene cara de atrepida, pero sin alcohol es tímida Y como si nace, pegui muestra su habilidad y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega, nunca se niega, de mí no se despega El cuadre me lo entrega, ella no está pa' perder, se acostumbra a ganar Yo trato de no caer, pero tú eres el final Y me enredo, pero procedo, lo que pida mami te lo concedo Platí te echa en Cali, zapatos Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo te irí con este, brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre, fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la hipeta Conmigo una rubia que tiene grande en las tetas Quiere que se lo meta, arrebatado dando vueltas en la hipeta Machinando en la troca, la cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja a la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Se hizo grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el asiento me cuelqué la nota Una vueltita en la turbo diesel por la cota Vale feeling hip pa' los monchilangotas Bonilla en Clive, preventiva la Rai En la nube vacilando por el sky La voy a querer high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea, sé quien nos frontea Evita problemas, las cosas están feas Hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea Dale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la hipeta En lo mío tengo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Conmigo una rubia que tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipeta La effort son braño Las uñas verdes como mis hijos Una prenda que me cambia el latito Esta noche nos queremos revolucionar así que pichea Arrebatado dando vueltas en la hipeta Juanca Nio García Bray Arrebatado dando vueltas en la hipeta El imperio de las misiones Superiority Super, Super J Gordi Follow me now Arrebatado dando vueltas en la hipeta Arrebatado dando vueltas en la hipeta Ma ¡Suscríbete al canal!